El muerto óptimo aquileta777 El mundo gameplay de EQUAS Miren quien ha completado el parkour papá Pero miren quien lo ha completado Yo, ay yo no sepa que equipo estoy Yo no sepa que equipo estoy morado Vegeta 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 ¿Comenzó? Ay me Que de nivel 2 Ah no todavía Será liberado en 7, 6 ¿Y por qué los debo comparado? Bueno Es hora de subir A los tiempos Bueno que a los tiempos Nunca he subido esta De igual Que básicamente es Procededor de hierro Hay un generador de hierro Oro Y diamante Con estas cosas puedes cambiar O cambiar O trarear O el clásico trueque O mejor dicho pagar Porque eso no es cambiar cosas por cosas Pero esto es pagar Pero bueno Este desgraciado lo quiero aumentar Ya Y ir al A un Señor Señor Pueblano ¿Cómo se llama? Los años que no juego micrón tampoco ¿Cómo se llama esta patita? Este ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la encuentro Patata que se gane La fuite causa O sea O sea Tu generador de azul Me viene como No causa No, no No Salgan Váyasela a ver Te veo a lo bot Típico Momo le velealo esto Para conseguir un poquito Se sube el nivel Pero al tercer nivel Se necesita Orito Curidur Y aquí está Este es el aldean Orito ¿De acuerdo? Que le puedes comprar cosas Con iron Pero no tan avanzadas Como Como que puede ser Como que puedes comprar Con el demanda Mira y hay uno tan rápido A madre Debesito una espada Muchachos Ya no puedo ni correr creo Necesito una espada 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 No, 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 no Se va de madre No Uy Pinche desgraciado Baja Pinche maldita Pinche desgraciado Mira, causa Vamos a hablar algo Se puede ver Mira, causa Muere Ejejeje Uh, yo digo Casi me rompen el guapo Las pelotas Vaya, vaya, vaya Pero mira Adivinen quien va a construir Un huevo Un huevo Aunque esto lo van a romper Mas facil que Que otra cosa Pero bueno Algo es algo Que ya se ya esta el puente Hacia Osea la isla WTF la gas Mira que este pincho No hay otro generador, yo no tengo nada de comida, yo tengo que cubrir el huevo y ellos van más equipados que yo Yo no voy en nada, me voy a quedar su pinche desgraciado No saben lo que es con payaresa, mamá, papá No, no lo saben Y esta sí es súper, bueno, a mí me gustaron, no tanto, a veces, a veces lo juego, a veces, cuando no hay nada que jugar Bueno, ya está, vamos al centro, y a comer, puedes comprar armadura, pero cada uno de oro, no de oro, uno de aero Y, pero son de cuero, la siguiente ya te la compres de oro, es más avanzada, bien vale Después, si quieres de hierro, está diamantes Este pata no sabe que no tengo nada Bueno, sí, eso voy a jugar con aquí, pero espada de madera no Hay una de piedra que se puede comprar con 32 lingotes y un pico por si acaso Por si acaso, porque tenemos que romper cosas, así como este material, aunque este material es más fácil de picar Y por eso lo pon Bueno, también este, un piquito, a ver, un piquito por acá, un piquito para allá, un piquito, piquito A ver, arco no cuesta mucho, cuesta mucho, vamos a comprar esto, y vamos a reemplazarlo por esto Necesitamos, mira Vamos a matarlo, causa, vamos a meternos adentro Son unos pinches desgracios Ahora se puede comprar Un morado No se puede, solo puede, solo puede, solo puede ser bloques colocados durante la partida Pero mira este generador de damiante, diamante De damiante, de damiante Más pro, papá, no, no hay nadie Ah, estos son unos hijos de su madre, no se vale, we O sea, puedes Puedes, puedes, puedes poner bloques acá, pero no puedes No puedes sacarlos No se puede, no se puede, me estoy sin parar, vayan, 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 vayan Ven ¿Qué no puedo sacar bloques? Camas de, en ningún lado Y esto tiene que va a pasar, pido la causa Entonces es que, y ahora por donde pasamos, en ningún lado, por el techo Pero todos Si no podía llegar Pinches hijos de su madre, esos son trucos No lo sé, o sea, no debería estar tampoco permitido ponerlo Porque si lo vas a hacer, si no lo puedes sacar, entonces Ay, Dios mío, o sea, no debería estar ¿Se podrás mirar por arriba? No, pero, no creo No creo, tampoco, no es que sea tan veterano, es que ser bueno, sí soy veterano Pero nunca he jugado tanto de este pedido Así que, si se protejo Vaya, vaya Pero, ¿qué tenemos acá? No, va De muy raro, de muy raro, de muy raro De muy raro, de muy raro 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 Vale, vale Se va a hacer No Vale, vale 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 O انki La O siete y 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